Hoy no es viernes, hoy es sábado y podemos estar hasta que el sol comience a aparecer el día de mañana domingo y seguir la fiesta durante todo el día, porque de eso se trata esta actividad. Esta noche nos vendrá a acompañar, entregará todo su trabajo, todo su talento. Aquí, en este escenario, recibimos con un fuerte aplauso para que le ponga sabor y ritmo también condimento importante para esta noche, la señorita Cristina Jara. Le brindamos fuerte el aplauso. Un mentiroso, es un mentiroso, te vas a arrepentir cuando se conozco. ¡Las palmas! Esa tonta se cansó de tus mentiras, del juguete de tu vida, otra de tu colección. No me llames, para que me mandas flores, para que me mandas un amor, no tienes corazón. Se acabó, tu mentira se acabó y te digo basta, basta, basta. Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Mentiroso, corazón mentiroso No tienes el yo, estás muy loco Y la gente de los mayos ¿dónde está? Esa tonta se cansó de tus mentiras Del juguete de tu vida, otra de tu colección Se acabó tu mentira, se acabó Se acabó y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Mentiroso, corazón mentiroso No tienes el yo, estás muy loco Mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Mentiroso, corazón mentiroso No tienes el yo, estás muy loco Muchas gracias No vuelvo a entregar mi corazón Ya no vuelvo No vuelvo a ser sincera en el amor Ya no puedo Porque un beso traicionero me dejó Al borde de un abismo de dolor Luchar por un amor para mí es perder el tiempo Ya no vuelvo a ser sincera en el amor Ya no queda más en mi noble corazón Se ha quebrado en mil pedazos Ya no puedo estar en esta soledad De enredar los fracasos Me abro a ser sincera en el amor Y me pagó De la peor manera Hoy ya no quiero amar No uso a quien querer Ni que me quieras ¡Ay papito! No vuelvo a entregar mi corazón Ya no vuelvo Cansada me dejaron los amores Reicioneros No se curan las heridas en el alma Si a cambio de dar todo Queda nada Yo le di mi corazón Y él a mí me dio la espalda Ya no queda más en mi noble corazón Se ha quebrado en mil pedazos Ya no puedo estar en esta soledad Y él regaló en los fracasos Me abro a ser al amor Y me pagó De la peor manera Hoy ya no quiero amar No uso a quien querer Ni que me quieras Me abro a ser al amor Y me pagó De la peor manera Hoy ya no quiero amar No uso a quien querer Ni que me quieras Muchas gracias Las palmas Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te ladra Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Te marchito Me marchó Yo sé por qué Pero Ay, ay, ay Cómo me duele Ay, ay, ay Cómo me duele Si vieras Cómo duele Perder tu amor Perder tu amor Con tu adiós Te llevas mi corazón No sé No sé No sé si pueda No sé si pueda Volver a amar Cómo me duele Cómo me duele Ay, ay, ay Cómo me duele Y así es Cómo me duele el corazón Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele amor Así es Muchas gracias, espero que estén disfrutando Fue difícil entender que ya no me querías Y qué gran error haberme entregado tanto a ti ¡Y las palmas! Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, borrátate Eso sé quién lo hace bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer ¿Qué vas a entender? Si tú no entiendes nada de nada Y bien Fue difícil entender que ya no me querías ¡Vivírete! Haberme entregado tanto a ti Fui cambiando en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías ¡No! Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, borrátate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer ¿Qué vas a entender? Si tú no entiendes nada de nada Y bien Fue difícil entender que ya no me querías Y qué gran error Haberme entregado tanto a ti Fui cambiando en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Pero ya no Ya sé que tú no me querías ¡No! 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 Tú no me querías Pero ya no Ya sé que tú no me querías Ya no pienso mantener Este cariño Mientras me parto el alma Te das la vida Te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos Muriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Que por qué soy lo que soy Te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Si quisiste otra vez Sin manos Pero que te entiendes Y tú te comprendes Y sabes qué hacer ¿Quieres que la mujer Se someta a su hombre Por algo al ser? Estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Y pongas a trabajar lo chulo Pa' que veas lo que cuesta la vida Pa' que valores La verdad de Dios ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya no pintas A tus hijos el cariño Porque sé que no te duele Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo Por algo al ser Estaba dispuesta Que quieto grande la chiegua Y a mí Y a mí me falta un jinete Y a mí me falta un jinete Muchísimas gracias El aplauso El aplauso para Cristina Jara En esta feria de costumbre y tradiciones Los mayos 2019 En esta feria de costumbre y tradiciones En esta feria de costumbre y tradiciones En esta feria de costumbre y tradiciones En esta feria de costumbre y tradiciones